pues eso, lo que hemos ya comentado acerca del plurilingüismo y poliglóxia, que no es mismo que haya muchas lenguas en la ciudad a que todas las lenguas sean reconocidas con la igual dignidad y eso es tarea de la educación y si no nos han enseñado a hacerlo no pasa nada porque nos enseña nuestro propio alumnado nuestro propio alumnado nos puede enseñar y bueno pues liberarnos de las fobias contra las otras lenguas porque hay verdaderas fobias la justicia lingüística se aprende y creo que en eso aquí está Juan Pablo Mora que no ha hablado pero ahí está presente con el que yo colaboro que es del área de lingüística general y bueno no todos pero él sí tiene una concepción emancipadora de la lingüística y por ejemplo eso se refiere no solo a lo que hemos dicho ya sobre la igualdad entre todas las lenguas sino también a la lucha contra los sesgos lingüísticos en la inteligencia artificial que es un tema clave pero como hemos visto en nuestros proyectos empieza por librar de los sesgos al alumnado porque si no no nos van a detectar en la inteligencia artificial simplemente simplemente se van a retroalimentar en ella y también acerca del lenguaje inclusivo ya sabéis que ha habido una reacción virulenta contra el lenguaje inclusivo en los medios sociales por parte de la Real Academia por parte del profesorado de una parte del profesorado que siente que su obligación es obedecer lo que diga la RAE por decirlo así es decir imponer una lengua estándar porque esa es la salvación y no se dan cuenta de que de que la lengua estándar ya ya calen todas las variantes es decir nuestro concepto de lengua estándar en ese concepto ya deben caber todas las variantes todas las variantes que se hablan en Latinoamérica todas las variantes que se hablan en nuestro país todas las variantes que se hablan en nuestra ciudad y para empezar las variantes de jóvenes que utilizan el lenguaje inclusivo que piden son personas no binarias que exigen reconocimiento ¿no? Eso es y bueno os dejamos aquí nuestro contacto por si estuvierais interesadas interesades cualquier cosa pues a vuestra disposición y un placer y gracias por habernos acogido en vuestro espacio Vale muchas gracias a vosotros por presentarnos vuestro trabajo y bueno pues ya vemos que queda mucho trabajo por hacer en todos los ámbitos mucha vida aquí tenemos algunas claves para hacerlo cada día mejor ¿de acuerdo? pues nada nos vemos un placer muchísimas gracias por acogernos y a las personas si no se han ido ya eso es muchas gracias muchas gracias